Hola y bienvenidos a mi canal MrBear para los que no me conocen mi nombre es Alejandro y muchísimas gracias por sus suscripciones sus comentarios y su me gusta y chicos ya lo saben que estoy sorteando 10 poleras cada viernes son 40 40 poleras que estoy regalando en los sorteos de cada viernes por su preferencia así que estoy agradeciendo su preferencia sorteando estas poleras ya que se viene el invierno y está fuertísimo así que lo saben son bastantes poleras por acá por acá les dejo el sorteo para que se inscriban ustedes ahí me ponen sus comentarios solamente comentando y están participando en el sorteo ya lo saben y ahora sí voy a hacer una reacción a nuestra querida carmencita lara en yo soy me han comentado mucho de este vídeo así que vamos a verlo enseguida canta mala sombra carmencita lara a ver es la final carmencita lara mala sombra ah y fue la ganadora en la temporada 24 yo soy carmencita lara ahí está carmencita lara y y para ti chino y para ti cholito donde me esté viendo mira lo que te perdiste por el cauto jaja salud salud dos más eso como dice y el cuerpo ¿Qué tal? La de Ivana, la de Ivana. Qué bonita canción. Y qué bonita canta como Carmencita Lara. Tiene la voz. Qué bonito. Una pasión con la alegría de su corazón. No quiero verte más. Vete de mi lado porque eres mala sombra en mi vida. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más. ¡Salud todavía! ¡Salud! Ahora está. Qué bueno. Saludos para todas las recicladores. ¡Las recicladores! Siempre se tiene que tener la primicia hermana. Si no, ¿cómo? ¡Aelek! Qué gracioso. No quiero verte más. Vete de mi lado porque eres mala sombra en mi vida. Estoy seguro que sin ti sería muy feliz porque fuiste para mí un engaño más. ¡Epa! 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 ¡Bravísimo! 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 ¡Espectacular! Mira, no sabía que había ganado la temporada 24 de Yo Soy En la final Carmencita Lara, Mala Sombra Espectacular, de verdad La voz de Carmencita Lara La actitud, todo Felicidades, muchas felicidades Está espectacular Muchas gracias por ver este video Muchas gracias por suscribirte Por tus comentarios Y tus me gusta Nos vemos en un siguiente video Chao Chao